¿Qué tengo aquí? No me jodas, no he quitado la etiqueta. No había quitado la etiqueta. En fin, yo digo, hostia, ¿qué tengo aquí de cartón? No había quitado la etiqueta, tío. Bueno, cositas. Mira, con esto me li un porro luego. Con eso luego hago así, me li un porro y me lo fumo. Hola, buenos días de...